Yo sé que tu padre no te quiere conmigo Y no sé si será por mi tanto hay una forma Dile que tú me quieres Y no la capa es lo que me pica Con mi hijo enamorando Y dile que yo soy el que te quiere Y oye Y explica que no me sucedió Y te cuyo nunca más sucedió No sé lo que pasó Ahora vamos a ver Y se llega Mi ropa tío con la mano arriba Y se llega Mi ropa tío con la mano arriba Y lo que yo quería hacer Y lo riding en el momento que lo hiciste Y otra decisión Y la vida como se siente Maquillón Yo sé que mi ropa tío con así Siento que falta algo en la casa Yo sé que mi ropa tío con así Ahora vamos a ver los cuadros de lo que yo te iba a pasarla bien Ahora, ¿ustedes escucharon el tema que yo saque que se llama Te vas? ¿Dónde? No, no, para que sea pobrecita lista Esto es lo nuevo, ¿cómo es que dice? Ay, no, si hay flow Ya ni duermo Esa vez que ha mirado pensado Noches de antio, preguntándole a la vida Y sufro, como no te imaginas, amor Tengo sentimientos, dime cómo Que se escuche Y te vas Sin decirme Nada, no, si sabes por qué Dime la verdad Sin ti no hay tiempo ayer Perdóname Solo quisi a ver Tu corazón Que se escuche Pío Y te vas Sin decirme Nada, no, no, no Y dime la verdad, si frío te caeré Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Y ya que noche sufro, no me quiera en sueño Dime como algo, como si te caerá Mira mi corazón No quiero que te vayas Si te me la grabó Ya vivi, duermo No sabés que ha llegado, ya estará Roche esperando y te gustando la navidad Y sufro, como no te imaginas, amor Y dime como aguanta el canto Y te va Sin decirme nada, sin saber por qué Y dime la verdad, si frío te caeré No me pienso y el que te bró Y ahora quiero verte de tu mundo Y si te dejas, te vayas de aquí No serás una noche de locura Como al cielo de tu tiempo Y yo te quiero verte de tu mundo Y tú te dejas de vayas de aquí No serás una noche de locura Como al cielo de tu tiempo Y tú te dejas de vayas de aquí Solo te vas de quemar de mí Tienes el piquete de ese que me gusta a mí Que no afronte de la vuelta Siento sentada Mami tranquila Tu parecido, mi mamá Solo tengo detrás de mí Tienes el piquete de ese que me gusta a mí Y si tu marido no te quiere No te comprende El nene te pierde Oh, 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 oh Y si Dile a tu vací, 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 vací Que soy yo que te coge y te parte por lo más Y mi no me traes de locito Y yo que nada me quito Te hagas puro y el niño es machín Y dicen que lo voy a matar Y quiero verte por ti Estoy en Colombia La nena ya tiene la nena santa Alguno que de otras pases como yo Ninguno Dile a tu juego que tengo mala Para amarte a uno Consumí juanque Lo que va que va a comer con vibra No soy heavyweight Pero mi copa está Inventa y viva Suspectivo a la presión que yo deseo A ver si me gusta que me gusta que me está bocado ¿Cómo dice? A ver si Cosita que te enoja Hagamos una aventura Y quiero verte en el mundo Bajemos la calentura ¿Cómo dice? Cosita que... ¿Cómo dice? Y yo sé cuál es ¿Cómo dice? No tiene cualquier oportunidad ¿Cómo dice? Cosita que me moviles Y me robó la necesidad Y cuando estamos solos Tú me miras y me provocas ¿Cómo dice? Y me dejas contar tu piel Que la lleves con amor Y quiero que se repita la ocasión Tú quiero que se repita tu movimiento Que deje transitaramos el tiempo Y regalamos la situación Tú quiero que se repita la ocasión Y quiero que se repita tu movimiento Que deje transitaramos el tiempo Y regalamos la situación Y regalamos la situación Y deje lucifer Y aquí fuera el tatuaje de mi piel Y me dejas contar tu piel Y quiero que se repita la ocasión Tú quiero que se repita tu movimiento Que deje transitaramos el tiempo Y regalamos la situación Y quiero que se repita la ocasión Tú quiero que se repita tu movimiento Que deje transitaramos el tiempo Y me dejas contar tu piel Y no sé por qué No quieres darme la oportunidad ¿Cómo te dice? Haces que me motivas Y me provocas sin necesidad Y cuando he estado solo Tú me miras y me provocas Y me dejas contar tu piel Mientras te beso Yo quiero que se repita la ocasión Yo quiero que se repita tu movimiento Y deje transitaramos el tiempo Y regalamos la situación Yo quiero que se repita la ocasión Yo quiero que se repita tu movimiento Y deje transitaramos el tiempo Y debemos de sol Y deje transitaramos el tiempo